Como renovar nuestros aretes que ya no nos gusta como están, lo que vamos a necesitar va a ser lana, yute, pistola de silicón y tijera. Lo que vamos a empezar haciendo va a ser enrollar esto aca, y ahorita las voy a mostrar como, esto es lo que vamos a ir haciendo, para hacer nuestros aretes muy original, con nuestro estilo. Bueno aquí ya he terminado los dos y como pueden ver quedan muy bonitos. Y ahora vamos a hacer este, enrollando la lana igual como el otro, aca. Y ahorita vamos a ir enrollando aca, ahorita les sigo mostrando ya cuando haya terminado. Bueno aquí ya he terminado y ya tengo los dos aretitos. Como pueden ver hice estos, estos y estos otros. Bueno espero que les haya gustado, si es así regálenme un like y compartan y suscríbanse en mi canal. Gracias por ver. Gracias.